En Zapopan ya se tiene armado el nuevo gabinete que habrá de funcionar por los próximos tres años. Según el presidente Héctor Robles, no habrá compromisos de grupo que puedan más que los de la propia ciudadanía. Pero lo más importante es que no habrá concesiones para ninguno y de ser culpables de corrupción se les despediría de inmediato. Hombres y mujeres limpios, íntegros, probados, de toda mi confianza. Quiero decirles que el gabinete no estuvo en ningún momento sujeto a alguna imposición. Sí, por supuesto que recibí presiones políticas y diferentes grupos, pero el gabinete lo armé yo, sin ningún compromiso político y sin ninguna obligación de nada. Quedan fuera del gabinete también nombres, hombres y mujeres importantes que conozco, tanto de la administración actual como de otras administraciones. Estaremos revisando perfiles para que conformen algunas direcciones de área, pero decirles que tengo plena confianza en ellos, pero también, y hoy se los digo públicamente ante los medios de comunicación, sí hay un acto de corrupción, sí hay un acto que no esté apegado a derecho, habrá sanciones y habrá responsabilidades en cada uno de ellos. En tanto, respecto a la deuda del municipio misma que asciende a más de 1.400 millones de pesos, el alcalde Zapopano afirmó que es perfectamente sostenible. Sí, bueno, estamos en el top 10 de la deuda, pero también estamos en el top 5 de los ingresos municipales propios, es una deuda bastante manejable. Tenemos una línea de crédito, como ustedes saben, de casi 1.100 millones de pesos, más aparte una serie de saldos de otros asuntos que ascienden a casi 1.400 millones, con un presupuesto que estamos calculando para el siguiente año entre 3.800 y 4.000 millones de pesos. La verdad es que es una deuda bastante manejable, por eso quiero reiterar el día de hoy que yo no estoy de acuerdo con la línea de crédito que se aprobó en la sesión pasada del Ayuntamiento, pero quiero ser muy respetuoso y quiero darle la posibilidad a los regidores de la Comisión de Hacienda que revisen ese tema, la intención del día de mañana es presentar esa iniciativa, tampoco lo quise cancelar de golpe, insisto, me interesa que sea discutido este tema abiertamente, creo, estoy convencido que en enero el municipio tendrá una recaudación mayor porque hubo un incremento en la base grabable, eso significa que muchas cuentas catastrales fueron actualizadas y darán a la alza, les estaremos notificando a algunos contribuyentes y eso nos generará ingresos propios más sólidos, entonces no veo ninguna necesidad de lograr el municipio más. Yo le agradezco profundamente al Ayuntamiento saliente que nos haya ofrecido esta posibilidad de hacer esta línea de 300 millones de pesos de crédito, pero no la pienso tomar y se los regidores de la Comisión de Hacienda y el pleno sirve en cancelarla, la cancelaremos. De esta manera queda cancelada la posibilidad de un mayor endeudamiento para el municipio y se pretende trabajar bajo políticas de austeridad. Por cierto que algunos de los nombres que debe usted recordar es el de Daniel Mora Cortés, director de la policía y Mauro Lomeli, quien estará en desarrollo humano, además de Enrique Rodríguez, que estará en servicios públicos municipales la dependencia que atenderá las necesidades primarias en su colonia.